Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar presentes en el seminario de investigación de nuestro departamento. Hoy tenemos la presentación del doctor Bruno Marcenaro. Bienvenido, Bruno. Estás muteado. Ahí estás. ¿Cómo estás, Bruno? Me alegro mucho. Para comentarles, bueno, él es del Laboratorio de Neurobiología de la Audición de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es licenciado en Física de la misma institución. Realizó su tesis de licenciatura con el doctor Paul Delano en el Laboratorio de Neurobiología de la Audición. Posteriormente realizó su doctorado en Neurociencias en la misma institución bajo la tutoría del doctor Paul Delano, siguiendo su línea de investigación relacionada con la modulación de las emociones autoacústicas por la atención selectiva. Hoy nos va a presentar su trabajo de tesis doctoral, que es la modulación del procesamiento auditivo por la carga de memoria de trabajo. Te damos la bienvenida, Bruno. Quedamos a tu completa disposición para tu presentación. Bienvenido. Gracias, Rosana. Ahí está. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Bueno, como bien dijo Rosana, esta investigación fue mi tesis de doctorado, que yo pertenecía a la Universidad Católica, pero la tesis en sí la hice en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en el laboratorio del doctor Paul Delano. El título es Modulación del Procesamiento Auditivo por la Carga de Memoria de Trabajo Visual. Ahí se me fue agregarle la parte, la palabra visual. Ahí en la presentación se va a ver por qué es visual. Entonces, como introducción, cuando uno atiende a un estímulo de una cierta modalidad sensorial, por ejemplo, cuando uno está leyendo algo, se sabe que las áreas corticales que tienen que procesar estos estímulos sensoriales se activan, pero también hay diversos estudios y ya se ha demostrado de que las áreas sensoriales que no están activadas, que no se ven activadas, también se modulan. Por ejemplo, cuando uno está leyendo y uno es distraído por sonidos distractores, las áreas corticales, por ejemplo, auditivas, se ven moduladas. También se ha visto que áreas subcorticales también se ven afectadas. Entre otros, el doctor Paul Delano hizo, ha hecho trabajo importante ahí. Por otro lado, tenemos la memoria de trabajo, que es nuestra capacidad de mantener ciertos estímulos en mente para poder manipularlo y hacer cosas con ellos. Por ejemplo, cuando uno necesita planificar algo o necesita, en este caso, multiplicar, uno necesita mantener estímulos en mente. Una de las características de esta memoria de trabajo es que es de capacidad limitada. Se ha visto que uno puede mantener en promedio cuatro ítems en mente. Eso es el promedio en la población. Y ahora diversos estudios han mostrado que existe una estrecha relación entre la capacidad, entre la memoria de trabajo y la atención selectiva. Donde ha surgido una hipótesis que dice que esta capacidad innata de memoria de trabajo, nuestra capacidad para mantener estos estímulos en mente, está estrechamente relacionada con la capacidad que tenemos, la capacidad de la atención selectiva de poder suprimir estímulos distractores, de forma de que estos estímulos distractores no interfieran con estos, con nuestra capacidad de memoria de trabajo, con nuestros estímulos que uno mantiene en mente. Por ejemplo, tenemos el trabajo de Vogel, del año 2005, en el que utilizó una tarea de memoria de trabajo, donde tenía que mantener ciertos cuadrados, rectángulos, perdón, por un intervalo de retención, y en el test array uno de estos cuadrados cambiaba de posición, de ángulo. Entonces tenía que detectar la persona cuál, si es que había un cambio o no. Y habían también cuadrados distractores. Él, utilizando un potencial evocado que se llama Contralateral Delay Activity, desarrolló un, él lo llamó un filtro de, una eficacia de filtración, y vio que existe una correlación entre la, esa eficacia de, de filtración y la, la capacidad de memoria de trabajo, donde las personas que tenían mayor capacidad de memoria de trabajo, tenían un, una mayor eh, capacidad de filtrar estímulos distractores. En este caso los estímulos distractores eran los cuadrados, los rectángulos, perdón, de color rojo. Ahora, también se han hecho estudios donde se han, se ha analizado cómo se ve afectada eh, la memoria de trabajo visual cuando los estímulos distractores no son visuales, sino que son auditivos. Ya, a la derecha eh, pueden ver un un esquema del sistema eferente y de aferente auditivo, en el, en rojo el sistema eferente, en negro el sistema eferente, que este sistema eferente no hace en la corteza auditiva y pasa por distintos núcleos, entre ellos colícum inferior, el complejo olivar superior, y llega por el ajo olivococlear eh, hasta la cóclea. Bien. Entonces, diversos trabajos han mostrado que la memoria de trabajo visual eh, modula el procesamiento de tono distractor en la en la corteza auditiva, ¿ya? Y también este en el año dos mil doce mostró que la memoria de trabajo visual modula la respuesta a nivel de tronco encefálico, de la onda cinco, a nivel del colícum inferior, ¿ya? Eh, él lo que vio fue que también él vio una correlación entre la memoria de trabajo, la capacidad innata de memoria de trabajo, con la capacidad de suprimir estos estímulos distractores, eh, mayor, las personas con mayor capacidad de memoria de trabajo podían suprimir, tenían mayor supresión de eh, de la onda cinco, ¿ya? del 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 de la BR, eh, vio una correlación entre ambas entre ambas señales. Entonces, eh, lo que yo me pregunté a la hora de de desarrollar esta investigación es si es que existe una modulación a nivel más periférico, ¿ya? Si existe una modulación a nivel de la coclea. Así es que la la memoria de trabajo visual puede llegar a modular la respuesta a nivel coclear. Y para eso, para para obtener respuesta a nivel coclear, lo que utilicé fueron las emisiones notoacústicas. Entonces, como bien mencioné, este sistema diferente auditivo baja, pasa por distintos núcleos, llega a la coclea, y como pueden ver en este esquema, en el lado derecho, eh, el lazo olivo coclear medial llega eh, hasta la hasta la membrana vacilar, y esto es una sección transversal de la membrana, de la membrana vacilar que está en la coclea, que es donde se produce la transducción sensorial de la onda sonora a una señal neural. Eh, el as olivo coclear medial llega hasta las células ciliadas externas, ¿ya? Las células ciliadas externas están encargadas de la amplificación coclear, que nos permite escuchar sonidos que son leves, entre otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta emisión de estas células ciliadas externas cuando reciben un sonido, le entregan energía al sistema, de alguna forma amplifican la señal, y como un subproducto de este mecanismo de amplificación, se producen eh, se produce un sonido, un sonido que va hacia afuera del oído, que 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 se transmite hacia afuera, utiliza el mismo canal, la misma vía por donde entra el sonido, pero hacia el otro lado, y sale hacia afuera del oído. Y esa es una emisión autoacústica, esa es la emisión autoacústica. Y esa emisión autoacústica es la señal que yo me di para obtener respuestas a nivel coclear, ¿ya? Eh, entonces, la emisión autoacústica que utilicé yo, que es, que se llama emisión autoacústica producto de distorsión, distorsión, porque son, hay varios tipos de emisión autoacústica, uno puede generar emisión autoacústica dependiendo de la señal que uno envía, uno puede enviar un tono puro, puede enviar dos tonos simultáneos, puede enviar un click, hay distintos tipos de emisión autoacústica dependiendo de lo que uno, eh, estimula, con lo que uno estimula el oído. Yo utilicé las emisiones autoacústicas producto de distorsión, porque son, en general son más simples de, de, de analizar. Eh, entonces, como mencioné, lo que uno hace es utilizar un auricular especial, ¿ya? Un auricular, ¿ya? Un auricular como cualquier auricular que uno utiliza para escuchar música, solamente que, en este caso, tiene ciertas características que lo hacen, eh, especial para, 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 para medir emisiones autoacústicas de POE, que lo voy a llamar de ahora en adelante, de distorsión autoacústica emisión. Eh, la, la característica que tiene es que tiene dos salidas, tiene dos salidas, que se ven en rojo acá, y tiene un micrófono, que en el esquema se ve de color azul, que es la que mide la emisión autoacústica. Entonces, este, este auricular se inserta en el oído, como se puede ver acá en la foto, eh, este es el auricular que nosotros utilizamos, donde se inserta en el canal, el canal auricular, uno lo que hace es, eh, estimular el oído con dos frecuencias de tonos, de tonos puro, por ejemplo, por una salida, mil hertz, por la otra salida, mil doscientos hertz, este, estos sonidos viajan por el canal auricular, pasan por el oído medio, llegan a la coclea, llegan al, al, eh, se produce este mecanismo de amplificación coclear, se produce la emisión autoacústica, viaja en el sentido contrario, y llega a la la emisión autoacústica, producto de distorsión, se producen en todas las combinaciones lineales de los dos tonos puros, es decir, F1 más F2, 2F1 más F2, todo F1 más 3F2, etcétera, etcétera, pero la que uno utiliza para, para medir, eh, siempre se utiliza la 2F1 menos F2, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la que se, generalmente la que da mayor amplitud, de esa, de esa forma uno obtiene una mejor señal ruido, eh, y lo otro que se utiliza es que, eh, se utiliza que la frecuencia F2 es igual 2F1, por ejemplo, si la F2 es mil doscientos hertz, la F1, perdón, si la F1 es mil hertz, la F2 es mil doscientos hertz, y eso también se hace para, para obtener mejor señal ruido, para que la emisión salga más grande, eh, entonces, uno estimula el oído, llega a la emisión, se produce, esto es todo, ocurre de manera casi instantánea, el delay es de milisegundos, entonces, eh, si uno estimula el oído, por ejemplo, con dos tonos puros durante un segundo, uno mide la emisión en ese intervalo de tiempo, la emisión autoacústica, que en ese, en ese segundo, tiene una señal en el tiempo, esa señal en el tiempo, uno la, la transforma, la utiliza una transformada de Fourier, y ve su espectro de frecuencia, como se, como se puede ver aquí en el esquema, eh, aquí por ejemplo, esos dos, los dos peaks que hay, son los dos tonos puros, F1, F2, eh, y lo que se ve, el peak más chico, es la emisión ondaacústica, ya, este peak, uno lo mide, en un programa, eh, mide cuál es este puntito más alto, y ahí obtiene la emisión, este, y de esa forma, uno obtiene la respuesta a nivel cocleado, ¿no? Entonces, eh, volviendo para atrás, como bien dije, eh, hay, existe un sistema eferente, que nace en la corteza hoy día, baja por los distintos núcleos de la vía eferente, llega a la coclea, llega hasta, pasa por este bajo oligococlear medial, y llega a la emisión, y llega, perdón, a la celulacilidad externa, entonces, han habido muchos experimentos, que han, eh, testeado, si es que existe, una modulación de las emisiones otoacústicas, por atención selectiva, se han hecho diversos experimentos, pero ninguno lo había hecho antes con memoria de trabajo visual, entonces, eso fue lo que yo me quise preguntar, eh, en mi investigación, entonces, aparte de medir las emisiones otoacústicas, digamos, la respuesta a nivel coclear, también medí respuesta a nivel de la corteza auditiva, utilicé un electroencefalograma, y medí N1 y P2, de esa forma, eh, poder comparar, eh, las respuestas, tanto a nivel coclear, como a nivel de corteza, eh, entonces, ¿qué, qué tarea de memoria de trabajo visual utilicé? Utilicé una tarea que es similar a la de Vogel, que es una tarea de detección de cambio, ¿en qué consiste? en que la persona se sienta en una sala, zona amortiguada, con un computador enfrente, y uno le pasa esta tarea, en donde tiene que poner atención a la cruz de ficación, siempre la vista en la cruz de ficación, eh, primero hay un baseline period, de 1150 milisegundos, y después aparecen unos cuadrados de colores, por un breve periodo de tiempo, es como un pestañeo, estos cuadrados de colores desaparecen, por un delay periodo, en donde la persona tiene que mantenerlos en mente, este es el periodo donde uno hace uso de su memoria de trabajo visual, delay periodo o visual working memory periodo, nosotros también le llamamos, por lo mismo, y después estos cuadrados vuelven a aparecer, en el test array, vuelven a aparecer, y en la mitad de los turns, uno de estos cuadrados de colores cambia de color, entonces la tarea consiste en que la persona tiene que responder si es que uno de estos cuadrados cambió de color o no, la persona en este caso, el color azul cambió a color morado, cuando la persona responde, sí o no, uno no le pregunta cuál, sino que simplemente uno le pregunta si hubo un cambio o no, entonces esa es la tarea visual, lo que yo utilicé, utilicé, trails con dos cuadrados y trails con cuatro cuadrados, de esa forma yo manipulo la memoria de trabajo que la persona tiene que utilizar, en el delay periodo, si le pongo, si el trail tiene dos cuadrados, tiene que tener dos cuadrados en mente, si tiene cuatro, está obligada a tratar de mantener cuatro, entonces existe una manipulación ahí de la memoria de trabajo visual, y también entre el delay period, entre cuando uno utiliza dos y cuatro, y también en el baseline period, porque en el baseline period, uno no usa memoria de trabajo propiamente tal, solamente está esperando el memory rate, entonces, como mencioné antes, lo que, lo que, la gracia de esta tarea es que la persona está haciendo esta memoria, esta tarea de memoria de trabajo, y al mismo tiempo yo le envío tonos distractores, y con esos tonos distractores yo mido las emisiones autoacústicas, y los potenciales de vocabos, entonces estos tonos distractores los envío en este periodo de tiempo, en el baseline period, envío estos dos tonos puros, así como dije antes, estos dos tonos puros logran producir la emisión autoacústica, y se mide en este periodo de tiempo, que es 350 milisegundos antes del memory rate, y también se miden en el delay period. Entonces, ¿qué logro con esto? Logro tener una medida de las emisiones autoacústicas, cuando la persona tiene memoria de trabajo en su mente, y la comparo entre dos y cuatro cuadrados, cuando utilizo trials con dos, y cuando utilizo trials con cuatro, y también la comparo cuando hay, cuando no hay memoria de trabajo, es decir, en el baseline period. Eso, en el oído ipsilateral, en el oído contralateral, en la mitad de los trials, utilizo un ruido contralateral. ¿Por qué utilizo un ruido contralateral? Lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Entonces, como mencioné, lo que uno mide en este mismo periodo de tiempo, son las DPAE, la emisión autoacústica, utilizando este micrófono en el auricular, y también mido las respuestas a nivel de corteza auditiva, los potenciales evocados N1 y P2. En eso consiste la tarea, y estos son los periodos en donde uno estimula y uno mide la respuesta. Algo importante, que es que una de las gracias que tiene esta tarea de memoria de trabajo es que permite obtener un índice de capacidad de memoria de trabajo, un índice de la capacidad de memoria, de mantener estímulo en mente. Uno utiliza los resultados conductuales para sacar un promedio de cuántos ítems puede mantener cada persona en mente, y lo que hice fue después correlacionar esta capacidad individual de los distintos sujetos que hicieron este experimento con las respuestas que obtuve a nivel de cóclea y de corteza auditiva. De esa forma, intenté ver si es que obtenía resultados similares a lo que dio Sorvis, que yo, como dije, dio una correlación entre la capacidad individual de memoria de trabajo y la supresión a nivel de tronco encefálico de la onda 5. Entonces, dije que utilicé un ruido contralateral. ¿Por qué? Lo que pasa es que existe un fenómeno que se llama el reflejo olivococlear. El reflejo olivococlear se produce cuando uno está midiendo algo en la cóclea ipselateral y estimula el oído contralateral con un ruido, por ejemplo. Esta señal viaja por el núcleo coclear. Esta es una sección transversal del tronco encefálico a nivel del cuarto ventrículo. Entonces, esta señal cruza la sección transversal, llega hasta la núcleo de edad superior y por las neuronas mediales del núcleo de edad superior viaja hasta la cóclea ipselateral y sigue el mismo camino que había mostrado antes que se ve en color azul donde llega hasta las células ciliadas externas. Entonces, este reflejo olivoclear se conoce ya hace mucho tiempo su efecto y lo que hace es inhibir el funcionamiento de las células ciliadas externas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si uno está midiendo emisión autoacústica en el oído ocilateral y estimula con ruido el contralateral, esta señal viaja y inhibe el funcionamiento de las células ciliadas externas y la emisión autoacústica en general baja, disminuye. Entonces, este es un fenómeno que se conoce ya. Lo que yo quise hacer al introducir el ruido contralateral es testear, no la emisión autoacústica en sí, sino que testear cómo afecta la memoria de trabajo visual este reflejo olivoclear. Si es que lo disminuye, lo aumenta, hace que sea más fuerte su efecto, eso es lo que quise testear. Entonces, resumiendo, las variables dependientes fueron la amplitud del efecto del ruido contralateral en las DPoE y la amplitud y latencia del N1 y P2. Y mis variables independientes son en el periodo en el trial, que es baseline y delay period, la carga de memoria de trabajo, 2 y 4 cuadrados, y la presencia de ruido contralateral, que es si había o no había ruido contralateral. Entonces se generan en total 4 tipos de trial distintos. Cuando habían 2 cuadrados, 2 cuadrados con ruido contralateral, 4 cuadrados sin ruido contralateral, y 4 cuadrados con ruido contralateral. Entonces, bueno, el sujeto se sentaba, se sentaba, se empezaba la tarea, y se utilizaban bloques de 30 trails, de igual carga de memoria de trabajo. Entonces, por ejemplo, el primer bloque era de 2 cuadrados. El primer trail era el primero aquí, sin ruido contralateral, el segundo con ruido, después sin ruido, con ruido, así, 30. Después había un descanso, porque esta tarea cansa. Como uno, digamos, exprime la memoria de trabajo, una tarea que cansa mucho, entonces hay que darle harto descanso. Entonces, después del descanso, viene el siguiente bloque con 4 cuadrados, sin ruido contralateral, con ruido contralateral, hasta cumplir 30. Y eso se hacían 20 bloques en total. Entonces, lo que uno hace es medir, lo que uno hace es medir, por ejemplo, las respuestas que uno obtiene de la emisión autoacústica, aquí, por ejemplo, en el primero, el F1 y F2 generan una emisión autoacústica, y generan un N1 y P2. En el delay period, ese, con 2 cuadrados, ese lo comparo con el que tiene 4. Ese también lo puedo comparar con el baseline. Se generan varias comparaciones, y eso fue lo que analicé yo. Para eso utilicé una nueva de 3 vías, en que estaban incluidas estas variables independientes. Entonces, algunos datos extras sobre mi estudio, que se utilizaron 24, o sea, 24 sujetos que hicieron el experimento, que finalmente 21 fueron analizados, eran sujetos jóvenes entre 20 y 31 años, a todos se les hacía audiometría, previamente. A cada sujeto se le busca la emisión autoacústica que sea más alta, entre 1000 y 1500 Hz. Eso uno lo hace para obtener una mejor señal ruido. Y los LN1 y el P2, se utilizaba un electroencefalograma, donde se medía en el vértex, utilizando la punta de la nariz como referencia. Adicionalmente, al experimento en sí, donde los sujetos hacían la tarea, también tuvimos que hacer un experimento de control. Esto es por, cuando lo publicamos esto, parte del proceso de revisión nos pidieron hacer un control en donde los sujetos tenían que mirar la pantalla, pero no hacer la tarea, simplemente observar cómo pasaba la pantalla, uno no le decía qué es lo que tenía que hacer, simplemente no le decía que tenía que mirar la cruz de fijación, y uno obtiene las mismas señales, tanto la emisión autoacústica como los potenciales evocados, pero la persona no hacía nada. de esa forma uno controla si es que alguno de los resultados que uno obtuvo se debían por diversos factores que no tienen que ver con la memoria de trabajo en sí. Entonces, pasando a los resultados que obtuve, en el caso de lo primero que muestro acá son los resultados conductuales de la tarea. el heat rate que es las veces que hubo un cambio de color y la persona respondía que había un cambio de color fue mayor cuando había dos cuadrados que cuando había cuatro. Y eso es un poco intuitivo porque obviamente es más difícil cuando es cuatro cuadrados que dos. Lo mismo obtuve en el caso del tiempo de reacción. El tiempo de reacción con cuatro cuadrados es mayor que cuando eran dos cuadrados. Y estos resultados son significativos. No tuve diferencias cuando había dos, perdón, cuando había ruido contralateral o no. Y tampoco tuve diferencias en la combinación entre ruido contralateral y memoria de trabajo. Eso es algo que nos pidieron hacer en la revisión del paper. Los resultados de los potenciales evocados que obtuve fue en el N1 y P2 en el caso de la diferencia entre Baseline y Visual Working Memory Period. Vi una diferencia, vi una mayor supresión en el Visual Working Memory Period. Es decir, lo que aquí aparece como Delay. O sea, lo que obtuve en este periodo, lo que se ve acá en el Delay Period, hubo una disminución de tanto N1 y P2 en comparación con el Baseline Period. O sea, cuando la persona tenía cuadrados en mente, cuadrados de color en mente, había una disminución de la, tanto el N1 y el P2. No hubo diferencia cuando comparente Low y High Working Memory. Low es dos cuadrados y High es cuatro cuadrados. Es decir, lo que obtuve en el Delay cuando eran dos y lo que obtuve en el Delay cuando eran cuatro. No vi una diferencia. Mi hipótesis de por qué no hubo una diferencia es que en realidad cuando uno pone cuatro cuadrados, en general las personas, eso es lo que vi cuando analicé los resultados conductores, en general las personas tienen una capacidad de memoria de trabajo que en promedio son tres ítems. No es más que eso. Y la diferencia entre dos y tres no es mucha. Entonces, mi hipótesis de por qué no vi una diferencia ahí es que creo que en la práctica no había mucha diferencia entre dos y cuatro cuadrados. En términos prácticos no eran cuatro sino que eran tres lo que realmente mantenían las personas. En el caso del control, cuando la persona no estaba haciendo la tarea, también vi una diferencia significativa en el P2. que voy a explicar después cómo explico los resultados en relación a esto. Sí vi una tendencia en el N1 pero que no fue significativa. entonces, cuando uno cuando quise desglosar la diferencia entre el baseline y delay es decir, entre este periodo y este promedio entre dos y cuatro cuadrados también vi diferencia tanto en el N1 como en el P2 y cuando lo desglosé también entre se había entre el ruido contralateral también vi diferencia. Ahora, si uno ve a nivel individual los resultados como se ve en estos gráficos en el caso del N1 cuando la persona estaba haciendo la tarea los sujetos hacían la tarea que se ven en los círculos rojos la mayoría de ellos vio una disminución en el delay period también una cantidad importante en los controles lo mismo ocurrió en el caso del P2 entonces ¿qué es lo que ocurrió acá? ¿por qué también hay una disminución cuando las personas no están haciendo la tarea? tiene que ver con un pequeño error a la hora de hacer la tarea de diseñar lo que ocurre es que la diferencia entre el intertrial entre los estímulos digamos entre el que ocurre en el delay period y la diferencia que ocurre entre el delay period y el siguiente trial que es el que viene inmediatamente después no es la misma acá eran 900 milisegundos y acá eran 1200 entonces ¿qué ocurre? que hay un fenómeno de habituación que ocurre cuando uno estimula con tonos sucesivamente y hay diferencia entre estos tonos cuando uno larga un poco el tono entonces el tono que viene después disminuye más entonces ¿qué ocurrió? que mi resultado si bien para el caso de N1 dio significativo cuando las personas estaban haciendo la tarea de memoria de trabajo cuando no la estaban haciendo aquí no fue significativo en el N1 puedo llegar a decir que hay cierto grado de evidencia de que el N1 si se ve modulado por visual working memory pero en el caso del P2 no puedo concluir eso porque este fenómeno de habituación me impide sacar esta conclusión en este caso se necesitan otro tipo de experimentos para poder concluir eso ahora pasando a los resultados de las emisiones de autoacústica lo primero que tuve que analizar fue el ruido de fondo de las emisiones de autoacústica ¿y por qué? porque el año 2018 se publicó un paper del laboratorio de Cainan del Instituto Tecnológico de Massachusetts en donde ellos usaron una tarea de discriminación auditiva y vieron de que el ruido de fondo de las emisiones de autoacústica disminuye cuando las personas estaban haciendo la tarea solamente por el hecho de que se mueven menos cuando uno está quieto y está concentrado en una tarea uno tiende a quedarse más quieto y eso hace que de alguna forma digamos los pequeños micromovimientos que uno tiene que influyen a la hora de que este auricular que uno tiene puesto se mueva un poco entre otras cosas hace que este ruido de fondo disminuya y entonces la emisión autoacústica porque uno mide el pic de amplitud en comparación con este ruido de fondo sea mayor entonces ellos llegaron concluyeron de que podría ser de que todas las investigaciones anteriores de que han tratado de buscar si las emisiones autoacústicas se modulan por la tensión en realidad no es por la tensión sino que por el ruido de fondo entonces yo tuve que calcular este ruido de fondo y meterlo en el ANOA calcularlo entre las distintas condiciones bueno en mi caso yo no vi yo no vi alguna diferencia por lo tanto esto es como un control que tuve que hacer para asesorarme de que en realidad cualquier resultado que podría obtener yo no se haya debido a este tema del ruido de fondo pero en mi caso no se dio entonces eso fue un control que hice ahora ¿qué resultados obtuve en el caso de las emisiones autoacústicas? en el panel A que aparece acá yo comparé la diferencia entre baseline y delay period es decir baseline el promedio que obtuve en todos estos delay period y lo comparé con el que obtuve en el baseline y lo que vi fue que había una tendencia que uno puede ver aquí por los resultados individuales a que disminuye esta emisión autoacústica la diferencia entre el baseline y el delay pero este resultado no es significativo distinto fue el caso cuando consideré el efecto del ruido contralateral en la emisión autoacústica es decir el reflejo olivo-coclear la diferencia del reflejo olivo-coclear entre el delay y el baseline esto es medio enredado porque son varias restas que uno tiene que hacer lo que uno hace es tomar esta respuesta por ejemplo del delay period uno tiene una emisión autoacústica aquí con estos dos tonos puros más el ruido contralateral y uno resta esta esta emisión autoacústica de la emisión autoacústica que uno obtiene sin ruido contralateral entonces ahí uno obtiene un uno obtiene el reflejo olivo-coclear un valor ese valor uno lo compara entre entre lo que obtiene el delay con el baseline y esas son dos restas que uno hace y ese valor le da un puntito de esto cada persona es uno de estos puntitos lo que yo vi fue que había una diferencia significativa cuando las personas estaban haciendo esta tarea de memoria de trabajo ¿qué fue lo que vi? que este reflejo contralateral aumenta ¿qué significa que aumenta? que esto también de repente tiende a a confundir que es que es mayor la supresión de la de la emisión autoacústica si la emisión autoacústica digamos el ejemplo 10 decibeles y uno le envía un ruido contralateral digamos disminuye a 8 si uno adicionalmente obliga a una persona a estar atendiendo un estímulo visual que hace que mantenga estímulos visuales en mente utilice su memoria de trabajo este disminuye más todavía es decir por ejemplo llega a 7 por eso uno dice aumenta el efecto del ruido contralateral aumenta la supresión por ruido contralateral aumenta el reflejo olivococlear entonces este resultado sí fue significativo tanto si uno en este caso la estadística se hizo este P04 que es bien cercano a 05 es un test en que se compara entre los controles y las personas que hicieron la tarea pero también si uno mete las señales en el ANOVA también da significativo solamente si uno analiza solamente los resultados que uno obtiene en la tarea de memoria de trabajo y este fue el resultado más significativo que obtuve en mi investigación que en el fondo lo que muestra es que simplemente por el hecho de mantener estímulos en mente sin siquiera tener un estímulo visual distinto perceptual digamos distinto solamente por mantener estímulos en mente el sistema eferente actúa hasta el nivel de la cóclea para ayudar de alguna forma a suprimir estímulos distractores que puedan alterar o interferir con estos estímulos visuales que uno quiere mantener en mente lo que yo descubrí es que esta modulación puede llegar hasta a nivel coclear eso fue el resultado más importante que obtuve por otro lado también hicimos algunas correlaciones la diferencia entre las emisiones que la diferencia entre baseline y delay period del efecto del caso en las emisiones dio significativo en comparación con los controles cuando uno hace la correlación entre las diferencias basales y el efecto del caso dio significativo y lo que no dio significativo fue la amplitud basal de las emisiones autoacústicas que como se puede ver acá en los distintos puntos las personas normalmente oscilan entre 20 y 5 sus emisiones autoacústicas algunos tienen emisiones autoacústicas más grandes otras más chicas pero no hubo una correlación entre la amplitud basal de esta emisión autoacústica y el efecto que vimos del reflejo olivococlear la diferencia entre el baseline y el delay no hubo ninguna correlación aquellas personas que tenían emisiones autoacústicas más grandes de por sí no suprimían más o menos sus emisiones su reflejo olivococlear en comparación con las personas que tenían menos emisiones autoacústicas entonces otro objetivo de esta investigación fue ver si es que había una relación entre las emisiones autoacústicas y los potenciales evocados si es que existía por ejemplo que podría haberse dado de que las personas que suprimen más sus emisiones autoacústicas por el ruido contralateral cuando hay memoria de trabajo visual quizás suprimían también el N1 o el P2 no se vio ningún resultado significativo ni en el N1 ni en el P2 ahora como había mencionado antes esta tarea de memoria de trabajo tiene la gracia que uno uno con los resultados conductuales uno puede obtener un índice de memoria de trabajo visual un índice individual digamos la capacidad nata de la persona para de mantener estímulos visuales en mente el promedio que yo obtuve está dentro del promedio que generalmente se ve que es más o menos tres estímulos en mente puede uno mantener estímulos visuales y uno los puede ver aquí los resultados había algunos que estaban entre dos y tres uno incluso menos y la mayoría estaba entre tres y cuatro y lo que quiso hacer fue ver como bien vio Sordis cuando analizó la onda cinco del AVR él vio una correlación entre la capacidad innata de memoria de trabajo y la supresión de la onda cinco yo quise ver si es que existía alguna correlación tanto en las emisiones de agústica o en los potenciales evocados no vi una correlación ni en el N1 ni en el P2 pero sí vi una correlación significativa en el N1 ni en las DPOE pero sí vi una correlación significativa en el P2 esta fue una correlación importante importante en el P2 y sin embargo está estos resultados hay que tomarlos con precaución porque como mencioné antes en el caso del P2 hubo un fenómeno de habituación que de alguna forma influyó en estos resultados pero mi hipótesis de estos resultados en relación al P2 es que puede ser que exista que en realidad la capacidad innata de la memoria de trabajo esté relacionada con la capacidad de suprimir estímulos distractores pero esta capacidad solamente se toma en cuenta cuando las señales pasen desde un estímulo inconsciente al consciente que es lo que se cree que está relacionado con el P2 esa es la hipótesis que manejo de estos resultados entonces como modo de resumen y conclusiones lo que hice fue utilizar una tarea de detección de cambios donde usé una tarea en donde las personas tenían que mantener unos cuadraditos de colores en mente cuando estos cuadraditos de colores estaban en la memoria de trabajo visual aumentaba la memoria de trabajo visual y vi que el reflejo olivococlear que se produce al enviar tonos distractores aumenta aumenta cuando existe memoria de trabajo visual eso fue el resultado significativo que obtuve y la hipótesis que manejo de por qué existe este fenómeno es que esta memoria de trabajo visual envía sus señales desde la corteza frontal a la corteza auditiva donde pasa por los distintos núcleos de la vida aferente y llega hasta la celulacilidad externa y hace que esta celulacilidad externa inhiba más todavía este reflejo olivococlear y de alguna forma de esa forma ayuda a inhibir estos sonidos distractores y con eso las personas pueden hacer mejor esta tarea de memoria de trabajo visual este es un esquema de todas las vías que pueden participar en esta hipótesis que tanto la atención selectiva con la memoria de trabajo que están relacionadas con áreas de la corteza frontal y de las cortezas no auditivas pasan por distintos núcleos donde llegan hasta el culículo inferior y llegan finalmente por el lado olivococlear a la cóclea en donde se ve afectado este reflejo olivococlear y eso esos son los resultados que obtuve bueno esta investigación fue hecha gracias al financiamiento de REI de la Universidad Católica Beca Conici Fundesit 116 1155 y también fondos del AC 13 gracias por supuesto al laboratorio de Pol y a todos los que trabajaron ahí eso bueno muchas gracias Bruno por tu presentación la verdad que me han surgido un montón de preguntas a mí y hay también algunas preguntas de las personas que están participando me gustaría hacerte sacarme algunas dudas esas longitudes F1 y F2 que tú eliges cómo las eliges en base a qué se determinan eso es algo estipulado lo determinas tú es algo que se determina en base a ciertos criterios a qué se debe es como un tópico bien difícil de hecho a mí me costó bastante elegir qué método utilizar para elegirla porque no hay un criterio único que se utilice sino que uno tiene que empezar a ver qué es lo que más le conviene entonces lo que uno trata de hacer es siempre en estos casos es obtener la señal ruido más grande porque de esa forma uno puede obtener la estadística se hace más fácil uno puede obtener resultados significativos más fácil entonces yo utilicé emisiones autoacústicas que están en el rango de entre 1000 y 1500 las DPoE pero como mencioné acá la emisión autoacústica se ve en el 2F1 menos F2 es decir si uno utiliza un tono de 1000 hertz el F1 y el tono 2 es 1200 uno obtiene una emisión autoacústica en el 800 entonces para obtener entre 1000 y 1500 hertz uno tiene que utilizar F1 y F2 que van entre 1300 y si no me equivoco llegan como a 2000 creo que no llegan más entonces uno tiene que tener cuidado porque si uno se pasa de 2000 empiezan a ocurrir fenómenos físicos dentro del canal auricular que hacen interferencia dentro de estos dos tonos y ya se pone se empieza a complicar el asunto se empiezan a inhibir los mismos tonos es bien complicado también uno no puede bajar mucho de 1000 porque si uno baja mucho de 1000 uno empieza a toparse con el ruido de fondo que es el ruido que uno obtiene por la sala el ruido ambiente es un rango bien acotado que uno tiene para la emisión de autoacústica uno puede medir más allá de 2000 de hecho hay pero se necesitan equipos especiales de hecho eso fue algo que trabajé cuando fui de pasantía en Western que ellos utilizaban un equipo especial para medir emisiones sobre 10.000 sobre 10.000 hertz en ese caso uno utiliza un equipo que cuesta no sé 20.000 dólares y es muy complicado usar uno trata de utilizar la emisión autoacústica que es más fácil en este caso entre 1000 y 1500 hertz uno se ahorra un montón de problemas y esos son los criterios básicamente y uno busca la emisión autoacústica en cada persona la busca entre 1000 y 1500 hertz uno hace un test antes y va barriendo todo este entre 1000 y 1500 hertz uno barre y busca cuál es más amplia y uno elige esa emisión autoacústica ok fantástico fantástico hay diferencias si tú ubicas este este audífono se dice en el oído izquierdo o en el oído derecho hay alguna diferencia entre porque entre la comunicación si es que el contralateral va de un lado al otro del ruido lo que lo que hice yo es alternar los sujetos que usan el derecho y el izquierdo porque si es buena pregunta porque bien esto a mí se movió un poco pero no recuerdo cuál hay 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 cierta diferencia entre los izquierdo y derecho no recuerdo exactamente cuál era ni en qué casos se dan pero lo puedo buscar y lo puedo mandar por ahí pero uno tiene que alternar sujetos que hacen con el oído lateral derecho y el ruido contralateral izquierdo y otro sujeto al revés eso es fundamental es importante alternarlo pero todos tus sujetos tenían los ibas alternando o todos fueron uno derecho otro izquierdo si eran 20 sujetos para hacerlo ok fantástico uno de esa forma uno cancela esas variables claro 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 importante alternarlo súper importante alternarlo Christian tú tienes alguna pregunta si no sigo yo sí sí bueno Bruno primero felicitarte y bueno el trabajo tuyo da cuenta de todo lo que ha progresado el laboratorio en relación al estudio de de la atención selectiva pues cómo se liga con con en este caso con la audición o sea yo quería preguntarte o sea son como dos preguntas en una en el sentido de que qué ventajas le ves tú en el sentido como neurobiológico por así decir el que una persona tenga un sistema eferente más potente en relación a la memoria de trabajo le favorecería por ejemplo una persona que tiene un eferente un poquito mayor que otra a lo mejor esa persona va a tener más memoria de trabajo y la pregunta opuesta si una persona tiene una mayor memoria de trabajo va a tener un mejor desempeño eferente eso en el sentido de por ejemplo porque hay implantes cocleares que se inspiran un poquito en el sistema eferente y claro el hecho de que a lo mejor si una persona con entrenamiento de memoria de trabajo visual a lo mejor puede tener un poquito más de rendimiento y el caso puesto también hay personas por ejemplo que necesitan mucho su memoria visual para trabajar pensando no sé en un controlador aéreo y a lo mejor las personas que tienen un eferente mayor un MOOC mayor están más capacitadas como para hacer ese trabajo entonces ¿cómo ves tú eso? esa es muy buena pregunta porque es un tema que a mí también me deja me dejó varias dudas porque si uno ve los resultados que obtuve ¿dónde están? acá la diferencia en el reflejo es de cero está dentro de 0.1 decibeles es súper chico es súper bajo bueno si bien son sonidos esto hay que acordarse que son sonidos que uno mide afuera es súper poquito la diferencia es significativo pero es poquito entonces uno se pregunta ya hay una disminución pero ¿hay algún efecto fisiológico real? o sea ¿realmente esto ayuda a las personas a mantener más su memoria de trabajo o no? es algo que una pregunta que está abierta lo que se las investigaciones que más se han acercado a esa pregunta son son unas investigaciones que hizo un autor que se llama Charf que hizo varios experimentos creo que en 94 97 en donde habían personas que tenían ¿cómo se llama? enfermedad de Meneer disease y que les tenían que cortar el el olivococlear entonces a esas personas le hicieron un test antes y después de esta cirugía un test de 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 atención de era un test de discriminación auditiva y vio que en algunos en algunos en algunas personas sí se veía disminuía su capacidad para realizar estos test esa es la mejor evidencia que hay de que efectivamente esta emisión perdón, este sistema eferente realmente puede estar haciendo un efecto en suprimiendo estímulos distractores pero claro tú nosotros conocemos, también existe el caso de animales como lo ha hecho Paul, en Chinchillas que vio efectos significativos también en la extensión selectiva, eso es una pregunta súper buena, que está abierta, porque en humanos lamentablemente no podemos entrar a picar ahí y empezar a romper hacia dientes siniestras el sistema auditivo y probar si es que le quitamos este reflejo olivococlear realmente las personas pueden hacer esta tarea mejor o no, eso sería como el caso ideal pero no se puede hacer puede ser que en realidad en animales solamente realmente sea significativo puede ser que ahora en humanos la evolución haya hecho que que nosotros veamos un efecto pero que no que compensemos de alguna forma a nivel ya más central pero una pregunta que requiere más investigación que no podría responder así exactamente muchas gracias bruno yo quería aprovecharme de esta figura y preguntarte en la figura B cuando tienes una diferencia significativa si yo la comparo porque tiene su diferencia con la A en donde uno de los de los sujetos se escapa diríamos cuando tú introduces diríamos esa diferencia que podemos ver entre el A y el B puede deberse a que al introducir el ruido este sujeto capta el ruido de diferente forma o la conexión entre la entrada de ruido entre un extremo y el otro lo puede captar de una forma diferente sí o sea podría ser claro el tema del ruido es bien bien complicado claro porque puede puede alterar a nivel periférico o puede puede venir digamos top down desde arriba hacia abajo no sabría cómo no sabría decir pero puede ser pero puede ser porque porque si yo comparo yo comparo estos dos gráficos lo que está sucediendo en el A versus al B es que agregaste el ruido esa es la idea o sea es el gráfico A solamente es la comparación exacto sin ruido pero en el gráfico B uno que esta parte hasta a mí me llega a confundir de repente porque es enredado que uno toma la emisión que se da aquí se ve mi mouse ¿cierto? sí la emisión que uno obtiene acá con el ruido y la resta con 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 y ahí uno tiene un valor claro y eso lo compara entre delay y bait claro lo que a mí me llama la atención que tienes a un sujeto que se que estaba muy arriba claro podría ser que sin este sin este sujeto podría haber dado significativo igual hubieran sido interesantes los los resultados habría que concluir que 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 en realidad no es necesario el reflejo olivococlear para ver una o sea claramente se ve que hay una tendencia que hay una que hay una tendencia una pequeña tendencia hacia la mayor supresión y y qué pasaría si el ruido en vez de entrar del lado opuesto entra por el mismo lado este fenómeno sucedería de la misma forma si se podría me estoy metiendo en un problema no es súper buena pregunta porque se puede hacer eso el problema es que hay un montón de problemas con la con la medición de la emisión nota acústica porque en ese caso se interfieren las dos señales creo que si en algún momento eso se puede hacer con otro tipo de emisión nota acústica pero con las de POE se complica un poco tendría que darle una vuelta pero pero es súper interesante eso porque creo que hay autores que han hecho que han hecho eso pero qué es lo que hacen miden la emisión nota acústica o sea tiran un ruido y cuando termina el ruido tiran la emisión nota acústica inmediatamente después con un intervalo chiquitito entonces qué ocurre que este ruido inhibe las células ciliadas externas en el mismo oído pero esta emisión dura un poco más de tiempo dura digamos 100 milisegundos más y en ese lapso de tiempo aprovechan de medir la emisión nota acústica justo en ese lapso pero para hacer eso no es fácil no es fácil es más complicado porque es un periodo muy corto de tiempo que dura esta inhibición son como 100 milisegundos entonces yo en mi caso utilicé 200 milisegundos entonces esa inhibición disminuye con el tiempo pero claro existe la inhibición ipsilateral y inhibición contralateral la inhibición ipsilateral es mucho más fuerte mucho más fuerte ok es que esa pregunta venía porque uno de los de los asistentes nos pregunta si influye esta capacidad de memoria de trabajo en el desarrollo escolar claro o sea claro habría que hacer más experimentos y bueno eso va de nuevo a la pregunta de Cristian realmente y y para allá van estas investigaciones son investigaciones que que tienen que pesaron hace bueno 20 años que no es mucho que van justamente a eso la capacidad de memoria de trabajo que incluye para multiplicar para razonar para planificar en realidad quizás no es solamente una capacidad que tenga que ver una capacidad innata visual sino que es la capacidad de concentrarnos y de no ser distraídos por otros estímulos distractores mi investigación es un pequeño granito de arena que muestra evidencia de que puede ser que esta supresión puede llegar incluso a nivel coclear pero yo con esto no puedo concluir exactamente si en realidad es eso se requiere mucha más investigación pero por lo menos da el pie a que ya sigamos investigando porque puede ser esto está recién empezando Cristian ¿tú tienes alguna otra pregunta? porque si no yo sigo si yo creo que la última pregunta ¿cómo ves tú Bruno el rol de las cortezas no primarias en tus resultados? yo sé que tú lo esquematizaste como en la figura general que yo si te lo pregunto porque al menos en el caso de esto de la detección de un tono novedoso las cortezas secundarias como que tienen harto que decir incluso más que las más que las primarias entonces ¿cómo ves tú en tu modelo específicamente la corteza el rol de la corteza frontal y las cortezas no primarias en los resultados? claro si pues ahí claro ¿cómo se llama? en Salamanca si me fue el nombre de tu investigador principal Manolo Manolo claro él ha analizado todas esas cosas sí bueno claro este esquema acá originalmente no tenía estas áreas no auditivas y se la se la agregamos con Paul después de una investigación creo que fue en 2019 2018 en que mostró que existía esta vía desde áreas no de las áreas que no son de la corteza auditiva que envían directamente hasta el colículo inferior si me fue ahora cuál era el investigador si no yo japonés no recuerdo bien pero claro las cortezas no auditivas que son que relacionan la corteza frontal y que realmente son parietales que tienen que ver con atención selectiva y working memory son súper importantes para para hacer funcionar todo este esquema no era un área que yo me metí mucho para ser honesto ¿cómo pueden influenciar? algo que todavía estaba investigando no sé muy bien cómo exactamente cómo pueden influir de forma directa al colículo inferior como recién se descubrió esta vía pero no para ser honesto no es un área que yo me metí demasiado no sabría responder de forma exacta vale sí súper bien pues que dentro de las cosas que se han visto también en estas cortezas no no primaria es que pueden incluso estar relacionadas con hasta con el pinito a lo mejor entonces sería como súper bueno más adelante en futuros estudios tener como más más claridad del rol de las como cortezas secundarias que en general uno las tiene ahí medias olvidadas en la audición a veces claro pero aparentemente tienen tienen sus roles más potentes de hecho bueno el N1 y P2 que uno siempre piensa que uno asume que son que vienen de la corteza auditiva solamente nacen también tienen un rol o sea perdón nacen también de la corteza frontal y de otras áreas que no son de la corteza auditiva está todo por eso no puedo dar una respuesta muy precisa porque uno lee investigaciones recientes y es una una mezcolanza de muchas áreas corticales que están relacionadas con working memory atención selectiva y que hay un montón de cortezas de muchas áreas que que funcionan unísono y afectan de alguna u otra forma todo el funcionamiento es como está como todo muy muy en verde muy muy en verde yo te hago las dos últimas preguntas tú dijiste en un momento que uno podría suprimir el N1 o el P2 y cómo uno puede llegar a suprimir eso así por claro con lo que pasa es que cuando uno por ejemplo uno le envía a una persona un tono puro hubiera un tren de tonos puros separados de un segundo el primer tono puro genera un N1 de qué sé yo digamos a ver cuánto puede ser un es que yo lo había relacionado como que uno mismo por diferentes sonidos podía llegar a anular el el N1 o el P2 yo dije wow cómo podría llegar pero lo haces tú con las longitudes ok claro con la diferencia sí lo que pasa es que la hipótesis que tenía es que uno podía digamos por eso uno quizá ahí me expresé mal pero uno en el sentido de que cuando uno pone atención visual digamos claro si es que uno se concentra en un estímulo visual o uno se concentra en un estímulo visual y utiliza la memoria de trabajo por el solo hecho de concentrarse uno que en el fondo es una tarea consciente voluntaria por eso uno podría disminuir el N1 y el P2 es parte de mi hipótesis pero yo lo que vi es que uno no puede concluir eso por lo menos con mi experimento hay otros experimentos que han mostrado los resultados son bien son bien poco concluyentes las investigaciones que han visto eso y algunos que han mostrado que sí otros que han mostrado que no otros que dicen que aumentan otros que disminuyen es bien dependiendo del experimento porque cada experimento es distinto en mi caso no pude ver porque por este fenómeno de habitación que vi que de alguna forma me ha hecho perder estos resultados en el caso del N1 no pude sacar conclusiones o sea perdón en el P2 en el N1 si vi resultados significativos en el experimento y en el control no vi resultados significativos a pesar de que hay una tendencia que es mayor pero yo por lo menos siendo honesto no podría concluir que la memoria de trabajo visual disminuye y disminuye el P2 con mis resultados ok y te hago una pregunta última que es sumamente general el hecho de que uno para aumentar la concentración cuando uno está trabajando o cuando uno está estudiando requiera quizás de ciertos sonidos que se mantengan permanentes como por ejemplo música o eso es importante o eso está relacionado directamente como para aumentar la concentración y uno lo hace inconscientemente o sea es porque escucha a mí me funciona tal cosa sí es súper interesante eso porque claro a mí igual yo creo que todo nos pasa de repente nos concentramos mejor con un ruido de fondo y eso es súper interesante y está relacionado también con yo creo que en el trabajo que hizo Cristian porque lo que ha mostrado la investigación es que claro todo depende del ruido que uno ponga y del conocimiento previo que uno tenga ese ruido y por ejemplo si uno es una música que uno ya conoce o un ruido que uno sabe lo que viene o sea todo tiene que ver con la capacidad de predicción si uno le envían un sonido que ya sabe lo que viene ese sonido de alguna forma tapa sonidos que puedan ser que uno no los pueda predecir exacto y esos sonidos que uno no puede predecir son los que nos distraen no los que uno puede predecir por eso es que estos ruidos de fondo de repente ayudan porque uno los conoce pero en cambio si ese ruido de fondo uno podría hacer la prueba si ese ruido de fondo uno le añade un estímulo que sea raro seguro que lo va a distraer o por ejemplo si utiliza nuestro nombre nos ha demostrado que cuando uno llama por el nombre de uno si uno le dice Bruno en mi caso uno se distrae sí o sí y si uno utiliza otra cosa que no es nuestro nombre menos distraer todo depende del estímulo sí y si uno tiene si uno lo puede predecir si es predecible super bueno muchas gracias realmente fue un agrado tenerte con nosotros Cristian no sé si tienes otra pregunta no no Bruno solo agradecer a Bruno por su muy buena por su tiempo sí agradecerte y realmente bueno agradecerles a todos por su tiempo y por estar presentes acá con nosotros mucha suerte Bruno en lo que viene así es que todo todas las mejores vibras para para tu futuro gracias gracias Cristian que estén muy bien bueno gracias a todos por su presencia acá un abrazo que estén muy bien bye que estén bien gracias